reportó más de 90.630 nuevos contagios para un día, imponiendo así récord mundial. El Ministerio de Salud contabilizó más de un millón de casos en menos de dos semanas, lo que supone una segunda ola de la pandemia. Según expertos, la nación asiática ocupa el tercer lugar en la lista de contagios con casi 4.114.000 positivos. Pero de seguir al ritmo actual, en apenas días podría desplazar a Brasil como el segundo país del mundo con más casos.